no sé si suele pasar pero como que aclaré la mente no dije de verdad me gusta pero no era que me gustaba era como que le tenía admiración a mí las no yo no yo nada yo soy yo soy no y me vela con con el área de algo lo hecho No me digas eso No me digas eso No Dime que es de ti No digas eso por favor No digas eso por favor No puede ser mi infancia Espera Yo no quedaba cuando jugaba Minecraft y jugaba a espaditas Dime